Muy bien, pues vamos con el cuarto y último ejercicio de selectividad de Andalucía, en junio del 2019, de las matemáticas 2, de las aplicadas a la tecnología y a la salud. Me dan la recta y los planos. Estos planos, pues en principio ya son un poco raros. El x igual a 0 y el otro plano igual a 0. Pero bueno, no hay que asustarse. Y ahora me piden hallar los puntos de la recta R que equidisten de los planos pi 1 y pi 2. Para ello vamos a recordar que hay una fórmula que me da la distancia de un punto a un plano. Esa fórmula es bastante simple. Sustituimos la x la primera coordenada del punto, en la y la segunda coordenada del punto y abajo ponemos la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Bueno, el punto en cuestión va a ser un punto genérico, un punto cualquiera de la recta R. Y a ese punto, pues le vamos a obligar que esté a la misma distancia del plano 1 que del plano 2, que equidiste. Eso es lo que me pedía el ejercicio. Ese punto, 2 menos alfa, primera coordenada, 2 más 3 alfa, la segunda coordenada, 1 más lambda, perdón, lambda, 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 la tercera coordenada. Si seguimos la fórmula que hemos puesto antes, aquí solo tenemos x que sustituir. No tenemos ni y ni z. Partido de la raíz cuadrada de, solo tenemos a. Valor absoluto. Igual. Ahora, la distancia del punto al otro plano. No tenemos x donde sustituir, si tenemos y donde sustituir, no tenemos z. Y lo mismo, abajo, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Bueno, tenemos ecuaciones con valores absolutos. Eso sí, cuando tenemos valores absolutos, tenemos que darnos cuenta que una ecuación es tal cual los signos y en una de las dos, miembro de la izquierda o miembro de la derecha, cambiamos los signos. Tenemos una primera solución, lambda igual a cero, sustituimos las lambda por cero y ya tenemos el primer punto que pertenece a la recta y que equidista de los dos planos. El segundo punto y aquí ya está, el apartado A. Vamos al apartado B. Ahora me pide que estudie la posición relativa de la recta y la recta intersección de los planos pi 1 y pi 2. La recta intersección de los planos pi 1 y pi 2. Luego voy a poner el pi 1 y el pi 2. La recta que me daban en el enunciado y la recta intersección de esos dos planos. Como es intersección de los planos x igual a cero y igual a cero, no me queda otra que a z llamarle beta. Y ya tenemos. De todos modos, podríamos entender que si tenemos eje x, eje y, vamos a decir, eje z. Si resulta que me dicen el plano pi 1 x igual a cero, es el plano y z. Y si me dicen el y igual a cero, es el zx. Es decir, la intersección de estos dos planos es el eje z. Ahí está. O porque lo veáis gráficamente, o simplemente, pues, aquí, para esto ponerlo en forma de ecuación de una recta, como intersección de esos dos planos, no te quedaba otra más que a la z, que es la única que te queda libre, llamarle beta y ya está. Bien, vamos a la posición. Para estudiar la posición, ya tenemos el vector de la recta 1, el vector de la recta 2. Tenemos el punto de la recta 1, 2, 2, 1, y el punto de la recta 2, 0, 0, 0. Y ahora, para ver la posición, pues, estudiamos los rangos de los vectores. El rango de los vectores es 2, porque tenemos 2 por 2 distinto de 0. Que el rango sea 2 me indica que tengo dos direcciones distintas. Es decir, pueden ser secantes o se cruzan en el espacio. Si ahora, al añadir, perdón, el vector que une punto con punto, punto de la recta R1 con punto de la recta R2, el vector 0, menos 2, 0, menos 2, y 0, menos 1, me da rango 3, es porque las rectas se cruzan en el espacio. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Gracias por vuestra atención.